La Tecnicatura surge a partir de que la Secretaría comienza a hacer un trabajo en el territorio, en articulación con los municipios de toda la provincia, y comenzamos a notar la necesidad de fortalecer los equipos territoriales, la necesidad de fortalecer el perfil profesional del trabajo en el territorio. Es así que nos surgió como un emprendimiento importante de la Secretaría para brindar una formación profesional en temática de políticas públicas con perspectiva de género, para poder tener un alcance territorial de personas capacitadas y formadas en la temática de gestión de políticas públicas en perspectiva de género. ¿Y cómo viene avanzando? En este momento está siendo el segundo cuatrimestre de la Tecnicatura, porque en realidad el primer cuatrimestre empezó a mitad del año pasado, así que estamos en el segundo cuatrimestre del primer año y a mitad de año se comenzaría a cursar el segundo año. ¿Cuáles son los contenidos que se vienen dando? El primer año de la Tecnicatura son materias introductorias, que en general son materias comunes a todas las Tecnicaturas, lo básico de sociedad y Estado, las materias introductorias clásicas de la formación profesional en ciencias sociales, y después en el segundo y el tercer año son materias más específicas vinculadas por un lado a la planificación de políticas públicas y por otro bien específico a las cuestiones de género y diversidad sexual, tanto en las temáticas de la transversalización de las políticas públicas con perspectiva de género como en el abordaje de violencias y demás. Hay prácticas profesionalizantes y temáticas específicas de la planificación. ¡Gracias! ¡Gracias!